Bueno amigos, aquí en esta página todavía estamos hablando acerca de las actividades previas a la escritura y planificar un ensayo descriptivo. Aquí podemos ver el cartel de pasos para la escritura, que nuestro primer paso fue pasos previos a la escritura y es elegir un tema. Ahora, que ya hicimos, elegimos el tema de nuestro mundo es especial. ¿Por qué nuestro mundo es especial? ¿Qué lo hace especial? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a planificar nuestra escritura, escribiendo primero, después, luego y por último. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para el día de hoy. Ahora vamos a ver nuestro cuaderno y lo que completamos el día de ayer. Ahora vamos a ver nuestros cuadernos y lo que completamos en la última lección. Vamos a pensar de cómo podemos usar nuestras ideas cuando comencemos nuestro ensayo descriptivo. Vamos a ver, bueno, ya vimos el cartel didáctico de los pasos para la escritura y estos son los primeros pasos del proceso de la escritura. Entonces, ahora vamos a comenzar nosotros a planificar nuestro ensayo. Ahora, aquí tengo los dibujos que hice el día en la última vez. Entonces, tengo también escrita mi lista de las cosas que hace mi mundo especial o nuestro mundo especial. Y yo escribí naturaleza, familia, comida y cambio de tiempo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a usar nuestras ideas y vamos a comenzar nuestro ensayo descriptivo. Entonces, voy a darle vuelta a la página. Bueno, ahora vamos a usar, recuerden que tenemos que usar las palabras primero, después, luego y por último. Entonces, vamos a comenzar nuestro mundo especial. Entonces, voy a primero escribir mi título o de qué es lo que voy a escribir. Y entonces voy a poner mi mundo, porque ahora estoy hablando del mi mundo. ¿Qué es lo que hace mi mundo especial? Entonces, voy a poner mi mundo es especial. Mi mundo es especial. Recuerden, cuando estás escribiendo, tienes que comenzar tu oración con letra mayúscula, tener espacios entre las palabras, y luego vas a terminar tu oración con un puntito final. Y recuerden que las letras tienen que estar sentadas en la línea, no volando. ¿Ok? Ahora voy a ver acá esta página, dice naturaleza. Entonces, puedo poner aquí, primero, naturaleza. Primero, mi primera razón por la cual mi mundo es especial es, primero, la naturaleza. Ahora, dice después. Recuerden cuál era mi, cuál era lo de después, era familia. Entonces, voy a poner después mi familia. Ah, se me olvidó el puntito final. Y ahora va a ser comida. Entonces, ya puse después. Entonces, ahora puedo poner luego la comida. Luego la comida. Comida. Y por último, los cambios de tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a ir a la siguiente. Línea, así. Y aquí voy a escribir, por último, los cambios de tiempo. ¿Ok? Y ahora vamos a volver a hacer nuestros dibujos. Hicimos unos, hicimos unos el día de ayer, pero vamos a ver si le podemos agregar otras cosas. Entonces, la primera era la naturaleza. Entonces, yo voy a volver a hacer mi árbol. Y creo que voy a hacer otro el día de hoy. Y luego voy a hacer unas flores. Ah, hicimos un perrito el día de ayer, ¿no? Estás súper grande, mi perro. Bueno, ahí está mi perrito. Y luego, este, ayer, este, dijimos que íbamos a poner árbol, flores, perros, y aquí otro árbol. Y luego, vamos a hacer nuestro dibujo otra vez. De nuestra familia. Luego, la comida deliciosa, los tacos. Con tanta comida. Un plato, una jarra de agua fresca. ¿Qué más podemos dibujar? Ahora hicimos que a curvuta. Y luego, los, el cambio de tiempo. Entonces, hicimos el sol. Sol. Un copo de nieve. Y ese era invierno. Y luego, una flor para la primavera. Primavera. Y una hoja para el otoño. Y así. Así está nuestro, este, nuestra planificación. Ya escribimos primero, después, luego, y por último. Y entonces, este, ahora te toca a ti hacer lo mismo que hice yo. Y recuerda que vamos a ir agregándole las partes para ir haciendo nuestro ensayo. ¡A trabajar, amigos! ¡Gracias! Primavera. 8 2 8 10 4